¡Suscríbete al canal! Cuéntenos un poquito más de ustedes, de la banda, cuánto tienen, cuánto tienen formado, todo eso. Ya vamos para dos años, pero apenas ahorita aquí con ustedes fue nuestro relanzamiento. Así que estamos muy, muy contentas de poderles mostrar un poquito de lo que somos nosotras. Nosotros somos puras mujeres tocando y cantando para todos ustedes. Así es, y la verdad, qué buen ambiente traían. ¿Y dónde las podemos encontrar? ¿En dónde las podemos seguir y escuchar su música? En Aguerrido Norteño Banda, Facebook. En nuestras redes sociales estamos como Aguerrido Norteño Banda y también como Feeling Music México. Ya están algunas canciones disponibles en plataformas, así que vayan, escúchenlas. Yo sé que les va a gustar, chicas. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Esto fue... Me... ¡Bum!